En Agencia Auto nos mueve a hacer de tu experiencia en nuestros talleres algo único. Por eso hoy te contamos cómo es todo el proceso de tu Renault cuando ingresa a nuestra sede de Palacé. Los ingresos de tu vehículo Renault a nuestra sede se realizan a través de una cita. Tu asesor de servicio realiza todo el proceso de ingreso e inventario del vehículo. Para después ser asignado a un técnico maestro, nuestros técnicos expertos procederán a realizar el diagnóstico y posteriormente la reparación. A través de nuestros asesores te brindaremos información detalle a detalle de la operación. Finalmente tu vehículo pasará a calidad y lavado para entregar tu Renault como lo mereces. Ven y visita nuestros talleres autorizados para brindarte la mejor experiencia en calidad y servicio.